Memes de Elite Oye, tú ya sigues a arroba jonah gomez2 en Instagram, ¿verdad? El que hace los videos de City Random Y los memes Bueno, luego de eso, ahora sí, empecemos con los memes Yo cuando expongo en clases de inglés Eh, hello, eh Eh, goodbye Cuando le estás enseñando memes a tus amigos Y uno le empieza a mover a tus otras fotos No, no, joder, el video Mira esto No me toques Yo llegando a clases después de faltar por todo un mes Buenos días, feliz Navidad, feliz Año Nuevo Felices Reyes, felices todos, todos felices Cuando mi amigo pasa más tiempo con su novia que conmigo Yo no sé qué es lo que hago siempre que acabo traicionada Y excepcionada de la gente a la que realmente le doy mi apoyo, ¿verdad, Carla? Cuando mi mejor amigo no me contesta los mensajes Yo declarándome a mi crush Te quiero yo Te quiero Yo volviendo a declararme a mi crush por segunda vez Tú y yo ¿Tú y yo qué? Que tú y yo, Samuel No es tú y yo Yo volviendo a declararme a mi crush por tercera vez Yo tengo en mi casa los mejores macarrones recalentados del planeta ¿Cuándo te vienes a comer? ¡Nocle! Cuando tu amiga te dice que va a volver con su ex por sexta vez Qué lástima me da por ti que te dejes mangonear de esta manera Y que te tengas tan poquito amor propio Querida Cuando estás en tu cama usando el celular y se te cae en la cara Un plástico Cuando madrugas para no llegar tarde pero aún así llegas tarde Un plástico Cuando abres 20 veces el refrigerador y sigues sin haber comida Un plástico Cuando haces la tarea y la profe falta Un plástico Cuando tu mamá exagera la hora para que te levantes rápido Un plástico Cuando no estudiaste para el examen y sacas buena nota Cuando el profe solo platica de su vida en clase y en el examen no viene nada de su divorcio Cuando me preguntan cómo está mi vida Estoy hasta la madre De estar fingiendo Con una sonrisa en la cara Como si todo estuviera bien Cuando en realidad no lo está Yo en las redes sociales Yo en la vida real Cuando me gusta alguien pero no me sé su Instagram Pero encuentro su Instagram porque soy un stalker profesional Yo saliendo del examen todo reprobado Pero al menos con un pendiente menos Yo borrando mi historia de hazme una pregunta en Instagram Porque nadie me preguntó nada Hasta aquí el video Dale un city like si te gustó Suscríbete para más contenido de cualquier cosa Y nada nos vemos en el próximo video Adiós